¡Suscríbete al canal! Que tienen otras frases, pero por lo pronto yo les muestro este, el de Wen, que es el que tengo yo, es el de Black Cell, para que si no lo tenés puedas escuchar las frases que dice. ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Oye! ¡Ya casi no tienes munición! ¡Oh, sí! Te ofrezco una disculpa por eso. ¿Sabes que debes jalar el gatillo para que yo funcione, verdad? ¡Oh, despiértame cuando quieras que dispare! Sus probabilidades de ganar disminuyeron a menos del 10%. ¡Recógeme si quieres ganar! ¡Oye! ¡Eso fue sangriento! ¡Están disparando! ¡El nervio está herido! ¡Eres superior a todos los usuarios que he tenido! ¡Eres superior a todos los usuarios que he tenido! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Oh, despiértame! ¡Es hora de mostrarles lo que puedes hacer! ¡Aquí está! 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 ¡Tu compañero se redespliega! ¡Fuera de campo, lista! ¡Hostiles entrando al área! ¡Dividamos el botín! ¡La zona es nuestra! ¡Tomástica fuerza! ¡Otra disparos! ¡No necesitaremos acabar de acorrer! ¡Podremos ver que tiene el... ¡Guau! ¡Un agujero tan grande le hiciste en la... ¡Eres de mi gusta! ¡Elea el campo de batalla! ¡Hay un 76% de probabilidades de ganar! ¡Todo ve aliado en línea! Y así es como suena Gwen, el dispositivo de arma que trae el Black Cell, la pantallita de carga, el Tamagotchi, como quieran llamarlo. Si todavía no tienen una pantallita de estas, espero que les sirva para matar la curiosidad. Y si el video te gustó, suscríbete, dale like, compartilo. Comenta patatín y patatán. ¡Hasta la vista! ¡Bip!